Bueno, eso es muy importante, vamos a tener una serie de eventos culturales, artísticos, cívicos como esto en varias zonas del Estado poblano para que ahí vayan participando todas y cada una de las instituciones que conforman el Colegio de Bachilleros, que son 37 colegios que tenemos, en donde queremos volver a activar los concursos que había, por ejemplo ahorita, de las escoltas, de las rondallas, de los valets, incluso ayer en Chachapa un maestro me pedía que volviera el cuento y la poesía y la oratoria, pues con todo gusto yo habré de apoyar todo este tipo de actividades culturales, sociales, cívicas, como también lo dije hace rato en mi intervención, ya tengo un diagnóstico de cada plantel, de qué necesita, de qué requiere, de qué le hace falta, por ejemplo acá yo creo que puedo decir ya que voy a apoyar a esta institución, después de ver el esfuerzo y el trabajo que ha hecho la directora, amiga mía, que ha contado con el apoyo del gobierno anterior y del gobierno actual, de Antonio Galifayat, y que bueno, demuestra que aquí en este plantel puede servir de ejemplo para muchos planteles, por su gestoría, por su intervención, por su trabajo. Entonces vamos a iniciar parte de la barda perimetral, que tanta falta les hace, y vamos a hacer las rampas que nos están pidiendo los programas federales de educación, y así vamos a estar viendo, por ejemplo, lo que sucede acá del internet, que falla mucho, que no funciona, vamos a ver qué empresa nos puede garantizar la posibilidad de que este plantel y todos los planteles tengan el internet, que tanta falta les hace. En este plantel he visitado nueve planteles, voy a visitar los 37, quiero hablar con padres de familia, quiero hablar con maestros, quiero hablar con administrativos, y quiero hablar con los alumnos, y como en el caso de acá, que uno de los alumnos obtuvo el tercer lugar, la medalla de bronce, bueno, pues le voy a dar un premio en lo personal, como es, le voy a regalar unos libros que él quiere, porque me dice, todavía me faltan dos años, yo todavía puedo hacer muchas cosas por este plantel, y por el colegio de bachilleros. Vamos a ver que ahora que sean los propedéuticos para los que van a entrar a la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, no nada más sean de ocho días, vamos a ver, ya hablé con varios maestros, amigos míos de la UAB y de otras universidades, dije, prepáramelos, y les dije, no tengo dinero, pero ayúdenos, y nos van a ayudar.